Y ahora vamos con información de las Chivas, aunque el principal objetivo es evitar el descenso en el campamento del Guadalajara. Saben que con el plantel y la calidad que se tiene en el rebaño, está para más cosas en la Liga Bancomer MX. Marco Fabián, volante los tapatíos, segura que las victorias ante Cruz Azul e Ira Puato han servido para retomar la confianza. Este domingo cierran la jornada 8 en el Omni Live ante el Monterrey del Turco Mohamed. Bueno, va a ser un partido importante, un partido, como tú lo dices, vienen con mucha confianza, al igual que nosotros venimos de una victoria los dos. En este caso tenemos que preocuparnos por nosotros en seguir con esta racha de locales, hacer valer nuestro estadio, que sientan que les cueste no venir acá. Y bueno, creo que va a ser otro partido importante para seguir sumando puntos. La realidad es que tenemos que confiar en nuestro potencial y que sabemos que estamos para mucho más. La realidad es el tema porcentual, pero bueno, tenemos que pensar en lo más alto, tenemos que pensar en por qué no buscar a Liguilla, en pensar estar ahí en los primeros sitios y eso lleva de la mano el alejarnos de todo este tema. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.